Estimado, hoy es... Fue mal, ya se va a acabar el año. Febrero 1 del 2020. Estamos calentando todavía y ya acabó el año. Buenas tardes, Edgar. ¿Cómo estás? El primer día del 28 de febrero, ¿no? 29 porque este año es bisiesto, ¿no? Yo pensé que eran 28. No, no, este año es bisiesto. Y como este año es bisiesto, febrero tiene 29 días. Ah, pues madre. Ah, bueno, tengo que organizar entonces. Yo pensé que era 28. Bueno, ahí estoy. No, no, Andrés, te comento muy, muy, muy contento porque se aproxima el evento de Táctica Vecho en mayo. Ya está tomando mucho auge, mucha importancia ya de aquí con la gente que nos está escuchando. Tenemos un grupo ya de patrocinadores muy interesantes y muy agradecidos con todos ellos. Mira que estamos en enero, terminando enero y ya contamos con cinco patrocinadores. ¡Wow! Impresionante. Impresionante. Tenemos a InfoSight, una empresa americana que tiene un servicio interesante acerca de Threat Intelligence. Tenemos a Vericlave, que es una empresa muy interesante también con una solución muy chévere acerca de protección de datos. A SmartFence, amigos común de nosotros, empresa argentina española en el tema de Security Awareness. Todos conocen a Netscope, ¿correcto? Ajá. Empresa de seguridad en la nube. Y por último, a CellPoint. Ya confirmaron ayer viernes que patrocinaban el evento. Estoy muy, pero muy contento y pues ya estamos hablando con unas dos o tres más ya avanzado. Y esperamos pues contar con la participación de eso. Entonces, lo bueno es, por ejemplo, teníamos tres opciones de patrocinio, ¿no? Para que estén con presencia en el evento. Presencia con un stand, Diamante, Oro y Plata. Y Diamante ya está agotado, que es impresionante. Diamante llegaron SmartFence y Netscope. SmartFence y Netscope. Netscope, Oro llegó, InfoSight y llegó a CellPoint como Oro. Apenas nos quedan dos espacios en Oro que están a Charler. Y Plata tenemos, creo que unos tres o cuatro disponibles en Plata. Pero quería comunicarme contigo y comentarte esto porque, como te dije, este es un evento internacional que se da en Colombia, donde ya la cuarta versión y mucho esfuerzo y traemos a mucha gente interesante y reconocidos expertos a Colombia para ayudar a la comunidad colombiana. Y hermano, la respuesta ha sido espectacular de la empresa extranjera. No veo ninguna empresa local participando, patrocinando este evento. No sé si todavía están pensándolo, no sé. Pero si siguen pensándolo, se les va a acabar el tiempo porque apenas quedan, como les digo, dos espacios con, un espacio con oportunidad de charla y el resto ya son un espacio presencial. Y mira que los costos no son carísimos porque los he manejado a los costos, entendiendo los costos de Colombia. Entonces, por ejemplo, y estos precios están en la página web. No los escondo con muchas empresas que colocan el tema de patrocinio y luego no publican los precios. Yo, no, yo coloco todos los precios ahí, hágale, así no nadie pierde tiempo. Entonces, lo puedes ver ahí. Por ejemplo, un nivel oro. ¿Tú sabes cuánto estamos cobrando un nivel oro? ¿Con charla? ¿Cuánto está costando? 11 millones. No, no, no. Sí, está a un precio competitivo de acá del mercado colombiano. Exacto. Mira que la más baja, la más baja es una cena con los ponentes. Entonces, imagínate, y ese tiene un precio de 1.600. Entonces, imagínate una empresa que son como 500 dólares. Una empresa diga, ¿sabes, Edgar? Me gustaría patrocinar una cena. Y trae a dos, trae a un cliente, trae a dos clientes. Y pasamos una noche muy amena y muy chévere hablando acerca, con estos expertos, acerca de lo que usted quiere hablar con sus clientes. Y ayudamos de alguna manera a que usted, a que su empresa tenga una, pues una, ¿qué? Es más estrecho la alianza con el cliente. Bueno, una inversión de 500 dólares no es nada, 1.600. Si no quieren dar charla, pero tienen que estar presentes con un stand, 8 millones de pesos. Hombre, eso no, para una empresa eso no es nada. Una que me parece que es espectacular, la estación de café. Vamos a tener estación de café con galletas todo el día. Dos estaciones vamos a tener todo el día. 3 millones 200 pesos, 3 millones 200 mil. Y te imaginas, todo el mundo ahí tomando café, tomando agua, tomando té todo el día. Y enfrente de la estación va a estar el banner con el nombre y el logo de la empresa. Una inversión de 3 millones 200, no es nada. Entonces, la verdad, el llamado aquí es para la empresa local. Yo también me uno a tu llamado, sí, es cierto. A llamarlos, a convocarlos, a que aprovechen esos espacios. Porque pues así se crea industria, ¿no? O sea, pues es que es el modelo. O sea, no se están inventando un nuevo modelo, sino que sea el modelo de la industria. Hacen eventos, se hacen eventos, se patrocinan los eventos, los eventos viven de los patrocinios. Los patrocinadores tienen acceso a las personas, tienen conversaciones, tienen oportunidades. O sea, yo creo que está más que exacto. Y es una buena inversión y de verdad es un llamado a la comunidad. El trabajo que tú y yo y la otra gente que tú tienes, si no lo quieren patrocinar a nosotros, patrocinan a los otros eventos que están ahí locales. Claro. De hecho, te iba a contar que con la publicación, de la ruta de la seguridad que publicamos ayer, precisamente, se me acercaron varios a preguntarme que por qué no lo había tenido en cuenta. Yo le digo, pero yo hice una convocatoria, tú fuiste uno de los testigos, convocamos a todos. Entonces, yo le dije, ahí es cuando uno se empieza a dar cuenta de quién está conectado y quién está conectado con las iniciativas para crecer. Y me dijo, no, pues es que nosotros tenemos nuestro evento. Entonces, yo le dije, bueno, eso se puede corregir. Lo importante es que el mensaje queda. El mensaje queda que hay que estar conectados. Hay que seguir aunando esfuerzos. Porque como lo habías de decir, que si no pueden patrocinar en Tactical, por la razón que sea, que patrocinen las distintas iniciativas. Porque así se crea la industria. Y así se crean los mercados. Hay eventos que son de comunidad. Los B-Sites, por ejemplo. B-Site, Barcam. Barcam. Ellos necesitan, ellos necesitan. Y necesitan ayuda también. Claramente. Si ustedes tienen que decidir entre las dos, por costos o algo así, aunque sea, patrocinen alguna de estas. Sí, claro. Si quieren venir con la de nosotros, obviamente, nosotros, pues, afortunadamente estamos teniendo buen nombre, los Tactical Edge. En la ruta de la seguridad, me causó, primero dije, uy, este man nos dio toda una página acerca de Tactical Edge. No, no, hice una por, hice una por. No, me di cuenta, me di cuenta. Luego, cuando la volví a revisar, me di cuenta de todo lo que estamos haciendo. Sí, claro. O sea, es que. No solamente con parte de Tactical Edge, sino los otros. Eran como cuatro o cinco páginas. Y yo, wow. Tactical está así, se está, y saca. Y los otros pequeñitos que crean jornadas académicas, bla, bla, bla. Pero, o sea, ahí hay un compendio que yo también pienso que puede servir de utilidad también para los que puedan patrocinar eventos. Para decir, oiga, nosotros vamos por aquí, nosotros vamos por acá. Estas pueden ser nuestras mejores opciones. No sé. Exacto. Y todos son eventos para todos y para diferentes personas, ¿no? Para diferentes estilos. O sea, hay unos que son para estudiantes o para hackers. Así es. Hay otros que son para más profesionales. Algunos que son gratuitos y virtuales, como los que hacemos nosotros, con los Tactical Edge, esas conversaciones. Hay de todo y es bueno. Y es muy bueno comenzar a ver que en Colombia se está haciendo esa iniciativa. Pero definitivamente las empresas locales tienen que ayudar. Porque, de nuevo, miren el ejemplo del Tactical Edge. No puede ser que tengamos seis empresas patrocinando y ninguna es colombiana. Y el evento es en Colombia. Y el evento es en Colombia. Sí. Y sí es un llamado para, estamos a tiempo, para que las empresas colombianas... ¿Cómo llamas? Le hablamos a... O sacse un halón de orejas, como se dice aquí. Pues para que de verdad, empecemos a unar más esfuerzos. Exactamente. Y adicional a que, como bien lo dices tú, tú traes unas empresas norteamericanas, a lo mejor a los locales también les sirve conectarse con ese tipo de empresas, pues para crear sinergias y para crear nuevas visiones de negocio. ¿Quién sabe? O sea, para eso sirven todo ese tipo de cosas, ¿no? No solamente eso. Por ejemplo, cuando yo traje el año pasado que estuvo Cyber Wilson, que estuvo en Colombia, una empresa israelita que está tomando mucho renombre. Iyao, Ishao, que era el que vino, estaba muy interesado en armar alianzas comerciales con empresas colombianas. Sí, creo que yo conversé contigo acerca de ese tema. Sí. Pero no logró encontrar ninguna empresa, porque no estuvieron presentes en el evento. No sé qué sucedió. Se fue y se metió en Brasil. Allá estaba metido en Brasil 100% y ahora se está metiendo en Panamá. Entonces, es una opción, una pérdida, digo yo, de negocio, porque me dijo, Iya, es que tengo a dos clientes muy interesados, bancos muy interesados, grandes, pero no tengo con quién hacer el negocio. Y le di unas dos o tres presentaciones y no sé qué sucedió. Entonces, sí, el negocio está ahí. Cuando digan que es que no hay negocio, hermano, es que no lo están buscando. Una, de nuevo, me pongo yo como ejemplo. Seis empresas internacionales patrocinando el evento. Un evento de seguridad en Colombia. Porque uno trabaja fuerte para buscarla. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, de verdad, esperando que la empresa local nos acompañe en este evento. Ayer estuve, o sea, te busco. O fue ayer o esta mañana. Creo que fue esta mañana. Que me llegó una noticia en Twitter. Hermano, y me llamó la atención. Yo creo que ya lo estás viendo. Este es mi cuenta aquí de Twitter. De ese tipo, Bruce Almighty. Y ahí dice, para los que no sepan el inglés, dicen que en Estados Unidos y en Europa es muy común cuando uno aplica para un trabajo, para una posición, que te hacen un estudio de tu historia, ¿no? Un estudio de tu historia, amba personal y profesional. Y esos estudios son básicamente para ver si estás mintiendo, ya has mintido en tu hoja de vida, si es cierto que trabajaste con estas empresas y todo eso. Resulta que este tipo llega, y yo no sabía eso, el tipo dice que le llegó un reporte de más de 300 páginas. Aquí está la fotito, miren. Le llegó a él más de 300 páginas, un reporte del historial acerca de él. Pero no era historial simplemente, solamente de trabajo, sino historia de todo el hijo de madre tweets, a los cuales él le ha hecho un like con la palabra fuck en él. Un fuck es una palabra que dice, ah, miércoles, ¿eh? Sí. Y entonces, imagínate, hay un AI, esta empresa, que ha creado un AI para estudiar. Y resulta que se encuentra, hay este reporte, por aquí muestra un reporte. Mira el reporte que muestra, ¿lo pueden ver bien? Sí. Donde dice, estilo, el tipo es malo, ¿por qué es malo? Por alcohol. ¿Qué es lo que hizo en este post, en este mensaje de Twitter? Le dio un like. Le dio un like a un mensaje que tenía que ver con alcohol. Y lo que dice de alcohol es que alguien quería, compró una botella grande. De vodka con pimienta. No, no, con de menta. Ah, peper, sí, sí, sí. Es menta. Ah, y por eso es malo. Oye, estamos, ¿cómo se dice dystopian? Él no dice esta palabrita. No sé cómo se dice en español. Dystopian. Dystopia, sí, sí, sí. La palabra para el español es la misma, una dystopia. Es impresionante. Y, no, no, no. O sea, ¿hacia dónde vamos con la tecnología? Esto es un mal uso también. Y esto se abre para unas demandas, las hijuemadres. O sea, yo me atrevería a decir que se abre para unas discusiones. Recuerda, una de las cosas importantes que quería poner aquí, de una vez, con este caso que me parece excepcional, es, se acaba de celebrar el Día Mundial de la Privacidad. ¿Cuándo fue eso? Inclusive, el martes, sí. El Día Mundial de los Datos Personales y de la Privacidad en términos generales. Adicional, hay que poner de contexto que uno de los desafíos de esta nueva década está, pues, sembrado claramente en el pilar de la privacidad. ¿Sí? Igual como lo revisaba en el Foro Económico Mundial, pues, también fue una de las grandes discusiones que se dio sobre el tema. Y mira que en el Día Mundial estuve en un foro que me pareció muy interesante porque es que cae casa como anillo al dedo a esto. Porque resulta que uno de los debates bien interesantes que planteaba un abogado que estaba en el foro, había varios perfiles, uno de ellos era un abogado, y un abogado decía, bueno, la inteligencia artificial que ya ha entrado a jugar, a ser un jugador play, de todo el concepto de la transformación digital y de las sociedades digitales, está empezando a tener una participación más activa. Ejemplo esto. Esto es lo que se podría decir una inferencia en toma de decisiones a través de unos datos. ¿Sí? La reflexión que él hacía es, ¿cuál debería ser, a través de la regulación, o bien sea a través de que nos pongamos de acuerdo, la regulación alrededor de eso? ¿Debería haber una regulación que diga como cuál es la frontera de un dato personal? Pues porque esto es un claro ejemplo de que se hace una inferencia a partir de la opinión de una persona. Exacto. Y esa inferencia, para bien o para mal, pues obviamente perjudica a la persona. Pero no solamente una inferencia de, es que le hizo un like a un tweet que hace parte de una conversación. O sea, todos sabemos el tema del contexto. Exactamente, exactamente. Es que vamos a ese punto. El contexto le pone mucho a una conversación, pero las máquinas están dispuestas o las inteligencias artificiales ya están listas para entender contextos de conversaciones. No, pues no. Entonces, esa sería una buena pregunta para ver quién nos la responde. Pues porque, claro, cuando veo estos ejemplos, pues uno diría, pues sí, si el hombre llegó y nada más hizo el comentario de que le gustó una botella de alcohol con menta, pues ¿por qué va a ser eso? Sí, ¿por qué va a ser eso malo? ¿Y por qué va a ser calificado como malo? Entonces, uno lo que ve es la limitación de la inteligencia artificial en el sentido en que hace una inferencia como negativa de algo que no tiene contexto. ¿Por qué es malo? ¿Por qué le parece chévere? No, no, por eso. El tema de AI, AI es tan inteligente como la información que uno le pasa. Exacto, el entrenamiento que tú le das. Entonces, por ejemplo, y aquí tenemos este flag aquí y dijeron, oh, eso está bueno. ¿Por qué? Porque le ayuda a otros. Sí, le ayuda a otros. Y le ayuda a otros porque está la palabra charity, que es caridad. O sea, el programa AI está obviamente, y por aquí hay una nota acerca de eso, está obviamente configurado a que sí. Es como lo de Frankenstein, ¿no? Caliente, bueno, fuego, malo. Entonces buscan charity, bueno, fuck, malo. Y entonces uno dice, eso no tiene nada que ver. Y la verdad, no tengo la menor idea, no tengo la menor idea cómo empresas compran este servicio. Pues digamos que es por lo mismo, por la facilidad que dan de poder manejar múltiples datos. A lo mejor no, es que como también se discutía en ese foro y he visto en muchas conversaciones y es las implicaciones, o sea, en el momento en el que estamos, y valdría la pena ponerlo en la mesa, pues porque se ha visto en muchas conversaciones, entonces aquí es donde vienen las implicaciones. Recuerda que nosotros con la privacidad tenemos un problema distinto que con la seguridad. La privacidad es un problema de uso, no de acceso. Y eso nos lleva a la siguiente connotación importante que en ese mismo panel me llamó mucho la atención, y lo he venido viendo, y es el tema de la ética en el uso de la información y de los datos. Pues porque precisamente aquí empiezan esos debates éticos que ya empiezan a salirse de la dimensión técnica, y bueno, tú acabas de hacer una buena reflexión. ¿Cómo hay empresas que están comprando este servicio? Ok, entonces mi reflexión por dentro es, ¿dónde estará la ética de todos estos tipos de negocios para el uso de esos datos? Y para el uso de esos tipos de inteligencias que tienen unos algoritmos entrenados de acuerdo a unos sesgos, porque hay que decirlo así, eso seguramente, los parámetros, que también me parece muy chévere en este momento conversarlo, es los sesgos que pueden estar incluidos en los algoritmos de hoy, para tomar este tipo de cosas. Porque el algoritmo es entrenado por un humano, un humano siempre va a estar cargado de sesgos, ¿sí? Significará que la tecnología ya va a tener un sesgo, ¿sí? Pues acuérdate que esa AI que se lanzó fue Microsoft o Google, hace unos dos o tres años atrás, que lanzaron un AI para que aprendan, y luego como en tres meses o menos de dos meses, no me acuerdo exacto, tuvieron que quitarlo porque el AI era muy racista. Sí, exacto. En todo el pasado, en toda la información que estudiaba, todos los mensajes de mucha, toda la gente, salió que el proceso se puso racista, entonces ahí va lo que tú estás diciendo. Exactamente. El AI va a adoptar lo del papá y la mamá. Algo así, e inclusive mira como tú lo pones ahí, preciso el resaltado que pones. Entonces, el algoritmo empieza a hacer sesgos basados en la reputación y el carácter de una persona que es modelado, aparte de todo, por algunas reglas que los humanos le hemos puesto para que pueda así hacer sus filtros. Entonces, Pero, pero luego, aquí va más allá, porque tú lo que estás diciendo es que este algoritmo del carajo hace que mi reputación y mi carácter sea, ¿cómo se dice? Highlighted, así lo estoy diciendo aquí. Y que sea considerado como cuestionable. ¿Cuestionable? Sí. Y este reporte. Que pueda ser enviado a su jefe, exactamente. Y enviado al jefe. Oiga, Joe, no recomendamos que ustedes contraten a esta persona porque su manera de ver el mundo es cuestionable. Y eso es que, esto es nuevo, nuevo, pero relativamente no tan nuevo, ¿ah? Porque no nos podemos olvidar que hoy muchas áreas, por lo menos no sé si en Estados Unidos, pero por ejemplo aquí en Colombia, cuando a ti te van a hacer una entrevista de trabajo, a ti te hacen, antes se llamaba una visita domiciliaria, todavía hay esa figura. Sin embargo, lo que hacen los jefes de seguridad hoy, dentro de sus áreas, y es una práctica ya muy conocida, es que lo primero que hacen es ver el reporte que hay en las redes sociales, o por lo menos te buscan, a ver qué dices tú. Sí. Y efectivamente esto es un ejercicio ya mucho más avanzado, que hace que se generen juicios al respecto o alrededor de esta persona. Entonces ya las personas pueden condicionar que esta persona tiene alguna tendencia hacia algún supuesto mal comportamiento, ¿sabes? Y obviamente lo afecta, como bien lo menciona, ¿sabes? Como bien lo menciona ahí. Exacto. Entonces, claro, nosotros estamos en un momento complejo, pues porque aquí es donde se ven los efectos de la famosa privacidad, ¿sí? Desdibujada, pues porque son los likes, es un dato personal, sí, pero mira lo que produce un like a través de una inteligencia artificial, un juicio de valor, ¿sí? Un juicio de valor que puede incidir en otra persona, porque la IA no es la que hace el juicio de valor, el juicio de valor lo hace la persona, ¿sí? Que me está llegando un reporte de 300 páginas en donde me dice que el 80% de las páginas son clasificación mala. El juicio de valor lo hago yo. ¿Cuál es el juicio de valor? Oye, esa persona es mala. La inteligencia artificial no hizo ese juicio. La inteligencia artificial me da la información para poder que yo decida algo en términos de lo que me interesa. Esta es la página de esta empresa y la puedo colocar porque está la foto ahí. No, no, y lo mejor es lo que dice en el inicio, ¿no? Si te fijaste arriba lo que dice... Primero que todo, mira acá abajo. No, por eso. Nosotros respetamos, pues sí, seguramente que la respetan. Respetamos tu privacidad. Y se adhieren. Pero mira, mira, miren lo que dice acá. La forma más inteligente de controlar los ambientes tóxicos organizacionales o los ambientes de trabajo tóxicos, ¿sí? O los comportamientos tóxicos en los ambientes de trabajo. Sí, o sea, que puede identificar aquellas personas con problemas antes de que se contratan. Y lo peor es este. Y actuales. O sea, que ya puede... De acuerdo a ello, que están diciendo ahí, yo no soy abogado, pero uno entiende. Y lo que está diciendo ahí es que, hombre, venga, le hacemos, mire, todo lo que le encontré acerca de Andrés, ahora usted ya tiene una razón para echarlo, sin que Andrés diga, es que no tiene ninguna razón. Aquí tenemos un reporte de 300 páginas. Exactamente. Entonces, vuelvo a mi reflexión anterior. Este tipo de cosas lo que hace es que genere juicios de valor, pues porque es la información, lo que hace esta información, lo que hace esta inteligencia artificial, es reunir a través de una serie de filtros, patrones y entrenamiento las tendencias comportamentales. Eso está perfecto. Hasta ahí vamos bien. Que ya los clasifique, los etiquete, bueno, ahí ya se traza una cuestionable, un cuestionamiento a la ética con el uso del dato. Porque eso es técnicamente lo que está pasando. Cuestionar éticamente el uso de ese dato. ¿Por qué si yo le doy un like a una palabra, bueno, en el caso del contexto del inglés, fuck, sí, entonces, a cuento de qué puede ser eso malo. Igual nosotros no podemos olvidar, aquí es donde, es que se, esto daría para mil conversaciones, Edgar, porque culturalmente hablando, sí, culturalmente hablando, por ejemplo, la palabra fuck nunca nació pensada en ser una grosería, sino que se transformó en el tiempo. Y digamos que en los patrones culturales de la comunidad, de culturas americanas y sajonas, en términos generales de anglosajones, esa palabra empezó a transformarse en el tiempo, pero representaba una materialidad de inconformidad frente a ciertas situaciones. No solamente eso, no solamente eso, mire solamente en el español. O sea, algunas palabras en un país tienen un sentido completamente diferente en otro país. Por supuesto. En Colombia, en Colombia, tula es que, la bolsa, ¿no? La tula, sí, más. Sí, así es. En Chile, es otra cosa, es una grosería. Así es. Ah, entonces, yo llego y esta empresa, yo llego y, o digamos, en Inglaterra, la palabra faggot, faggot, es un cigarrillo. En Estados Unidos, es homosexual, pero de manera derogatoria, ¿no? Sí. Entonces, imagínate que tú eres un inglés y tú dices, ay, me gustaría un faggot de vez en cuando. Estás hablando acerca de, me gustaría tener un cigarrillo de vez en cuando. Y llega esta cosa y, pa, este tipo es, es un sexista o lo que sea, y ta, 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 ta. Ah, entonces, ¿cómo un AI puede tomar en consideración? Aquí no estamos hablando ni de contexto, sino de localidad y lo que significa una palabra de acuerdo a donde esté localizado la persona. Porque no hay que tomar un AI para Inglaterra, un AI para Estados Unidos. No, seguramente que no. No hay que tomar en Latinoamérica. Un AI para México, uno para El Salvador, uno para Colombia, para que no haya, no se confundan. No, no. Sí. No lo veo. No lo veo. Y vuelve el mismo al, en el círculo de la conversación, estamos hablando de temas que pareciera que no, pero sí son súper importantes. Y una cosa como la ética en el uso de los datos se convierte en elementos claves que se vienen hablando. Lo decía, en el foro económico mundial se habló mucho de la ética del uso de los datos. Y si se tiene que pensar al futuro, que no se sabe en cuánto tiempo, una regulación o como un buen acuerdo de la ética en el uso digital de la información, pues porque todo el mundo dice, sí, nosotros la usamos de manera ética, pero la pregunta sería, ¿esto es algo ético o no ético? ¿Sí? ¿Esto cómo afecta? Pues porque claramente alguien puede decir, y como lo dice ahí, nosotros no afectamos la privacidad de las personas. Efectivamente. Sin embargo, la información que recabas, que es información de likes, que es una información personal, ¿sí? Le sirve a la tecnología para que alguien tome una decisión, ¿sí? De si esta persona se puede considerar buena o no. ¿O sea? ¿Eso es ético? ¿Sí? ¿Eso se considera adecuado? Esos planteamientos se vienen avanzando hoy, pues porque hasta qué punto el uso de la información personal tiene un límite? O sea, ¿en dónde muere? ¿En dónde deja de ser personal para poder construir ese tipo de cosas? Que claramente la inteligencia artificial lo que hace es hacer el proceso más fácil y más rápido. Esto lo hubiera tomado mucho tiempo una persona a descubrirlo, muy probablemente, una persona que pueda tener una mentalidad tóxica para un ambiente laboral, y de eso se viene hablando mucho, pues en otros, en otras dimensiones. Sin embargo, con la IA, pues sacamos la conclusión en, no sé. Mira, 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 mira tan interesante este, este aquí que estoy notando aquí en la pantalla, porque dice, y eso no tiene nada que ver con ciberseguridad, pero escuchen, pero escuchen las palabras que están haciendo aquí, ¿no? Fama identifica riesgos a la marca y riesgos internos. No, no riesgos internos o amenazas internas antes de que esas se escalen, ayudando a tu organización a, no sé cómo se dice la voz, para que no, ayudando a que tu organización no tenga que ver con todos los problemas en el futuro. Brand risks y amenazas internas. Interesante como, como utilizan el mismo mensaje que utilizamos nosotros en InfoSec, ¿no? Sí, así es, así es. Y esto, y esto muestra, pues claramente, yo de pronto difiero un poco, no es que no tenga que ver, es que son las nuevas dimensiones, recordemos que la privacidad no la podemos desconectar de la seguridad, hoy más que nunca. O sea, si bien nosotros tenemos dos dimensiones que se preocupan por cosas distintas, una por el acceso a la información, la otra por el uso de la información, si tienen vectores en común, ¿sí? Y los vectores en común son los riesgos, los vectores en común, ese tipo de cosas. Mira, este, este, por ejemplo, este va, este tweet que tengo aquí, de esta persona, va a ser que el AI entre en un loop, porque tiene una palabra mala, fuck, y tiene una palabra que usualmente va a ser, si dice, si dice Dios, entonces es bueno, pero si dice fuck, es malo, y ahí tiene las dos palabras, en el mismo, en la misma, en la misma oración, entonces lo va a tener el AI, se va a poner loco. Pero mira, exacto, mira, que creo que ahí mismo el siguiente tweet también le hace, como el, espérate, más lenguaje, en el segundo, tienes una lucha ahí. Exacto, exacto. Suculent, suculent, o sea, succulent, puede ser algo como sabroso, en lo bueno. Suculento, porque también existe en español, esa palabra. Ay, pero ¿dónde vamos? Entonces, ¿cómo carajo va a decir que esa palabra es, es bueno o mala? ¿Sabes lo que yo quiero, hermano? Vamos a ver gatitos, venga. Pero esto también nos lleva al otro, a los, esto también nos lleva al otro lado de la moneda, ¿no? Que también, si bien estamos hablando de, de las inferencias, y todo lo que sucede, también es importante, tener un resalte, para, hacer como una reflexión, también sobre el uso, de la tecnología en sí misma, y lo que nosotros hacemos con ella, ¿sí? Pues porque claramente, esto también hace un llamado a atención, para decirle a todo el mundo, hey, tú también tienes que tener, así como el artículo, que salió recientemente, eh, en la revista de MIT, lo que le puede pasar a un adolescente, que deja demasiado rastro, en las redes sociales, ¿sí? Pero mira, mira que, Edgar, antes de, antes de que me corte, yo, 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 yo le tenía a un estudiante, pues porque se me ocurrió, hacer el ejercicio, en alguna clase, yo le dije a un estudiante, bueno muchachos, a mí se me ocurrió, buscarlos a ustedes en Facebook, en la, y cogí al azar, cinco estudiantes, al azar de la lista, y uno de los estudiantes, tenía en el, front page de Facebook, la foto de él era, con dos cervezas, así, ¿cómo? Su foto, de front, era dos cervezas, y el hombre así, entonces, yo le preguntaba, bueno, si yo fuera alguien, que te fuera a emplear, y se me ocurriera, mirar tus redes sociales, ¿tú qué crees que yo haría? Bueno, de una, chao, un alcohólico, yo no, yo, ya tendría un juicio, tendría que verte en otras dimensiones, para ver si con ese, con eso que veo adicional, puedo borrar ese sesgo tan brutal, que tengo, de la red social, así de simple, ¿sí? Entonces, esta tecnología, lo que está haciendo, es facilitando un poco, entre comillas, ese trabajo humano, de estar buscando la información, con, con condiciones como estas, que claramente, pueden vulnerar, el juicio, hacia él mismo, ¿sí? Y, y sabes que, que yo me he visto, escribiendo tweets, o mensajes, y luego, antes de hacer el, el, el enter, para enviarlo, lo leo, ¿no? Porque yo ya me he quemado, donde escribo algo, y luego lo envío, le digo, ay, pues madre, yo no debería haber hecho eso, esto, esto los, o sea, uno, uno lo lee y me dice, uy, no, yo no voy a colocar eso, porque aunque para uno, no es algo como, noticiosísimo, alguien lo puede utilizar, de una manera errónea, por supuesto, hay, ¿eh? Entonces, esto viene, como, como lo quiero decir, una manera de que convertir a la sociedad, y aquí necesitamos un psicólogo, convertir, o sociólogo, una manera de convertir a la sociedad, de cambiar como la sociedad, la sociedad funciona, es decir, antes uno tenía la libertad de expresión, ¿sí? Yo podría decir, ahí me, Trump es lo mejor que hay, ¿sí? y, y alguien viene y me dice, no, 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 Trump es un, un idiota, y bla, 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 y ya, cada uno tiene su, su opinión, ¿sí? Ahora si yo salgo y digo, Trump es, es buenísimo, me van a atacar por todos lados, y me puede, y me puede causar problemas, eh, físicos, ¿sí? Porque uno no sabe, eh, entonces, uno ya, yo entonces, si yo voy a escribir algo así, yo digo, uy, yo mejor no lo escribo, ¿sí me lo quiero decir? Entonces, esa tecnología está comenzando a, a cambiar lo que yo aceptaba anteriormente como libertad de expresión, porque yo ya no me siento que tengo libertad de expresión. Pero mira que tú también pones un tema que se ha discutido acá, porque aquí en Colombia lo hemos vivido fuertemente, ¿sí? Y es, si la libertad de expresión en los medios digitales, o si la libertad de expresión se está transformando, también, ¿dónde están esas líneas delgadas de tu opinión, hasta dónde puede ser una libertad de opinión, o de expresión que no afecte o no dañe a alguien? Porque aquí tú, hemos tenido muchos casos que dicen, es que me están coartando mi libertad de expresión, pero entonces cuando tú ves los tuits, los tuits hacen relación a que él está despotricando a otra persona, ¿sí? Sí. No directamente, entonces uno empieza a decir, bueno, ¿hasta dónde hay una libertad? Y sí se han dado unos debates muy fuertes. Muy fuertes, ¿sí? Porque se puede ver de ambos lados, pero no, en realidad es un punto, porque cuando tú has leído la Isaac Asimov, la Foundation Series, no sé cómo se dice en español, Isaac Asimov, un escritor americano que escribe ciencia ficción, es uno de los más famosos, o escribió las tres leyes del robot y todas esas cosas, y él escribió en años cincuentas, escribió Foundation Series, no me acuerdo cómo era, y hay un tipo que se llama Harry Seldon, creo que así se me va a tiempo que no lo leo, y este tipo decía que la sociedad era como un ganado, y que se podía, se podía, por medio de algoritmos, eso no se encuentran, por medio de algoritmos, podrían cambiar y encaminar la sociedad en el rumbo que ellos querían. Ellos significan el grupo, porque supuestamente hay un grupo que maneja a la sociedad, que son los encargados de cambiar el pensamiento y todo eso. Él dijo eso hace muchos, muchos años, y ahora uno mira esto, esto es un algoritmo que va a cambiar mucho a la sociedad, porque esta no debe ser la única empresa. Seguramente que no es. Será una de las líderes que está ahí, será una de las nuevas que está ahí con esto, porque de nuevo, alguien contrató a Fama para que le hicieran un estudio a esta persona que aplicó para un trabajo para esa empresa X. Entonces imagínate cuántas empresas no están contratando a esta gente, y a mí ya me da miedo, especialmente a la edad que yo estoy, a los 53 años, yo ya no puedo comenzar a que pierda un empleo por algo que dije, porque una de estas empresas, desgraciadamente, hicieron un reporte, dijeron que es que Edgar es muy negativo, o que Edgar es muy malo, porque la pasa es colocando fotos de gatos, y de aquellas trabaja. Entonces comienzan a cambiar la manera que uno actúa, y eso para mí es un cambio psicológico. Y sociológico. Es un cambio muy profundo en la forma de entender nuestros modelos de comunicación, diría yo, y de la forma en cómo nos entregan y entregamos información, y cómo eso modela de alguna manera nuestro comportamiento. Por eso el tema de privacidad es muy importante, porque como dices tú, esto que estamos colocando, o lo colocamos en una plataforma que es pública, pero al mismo tiempo, o sea, ¿es privado? ¿Es público? ¿La información la pueden usar? O sea, esto es algo que vamos a tocar en el Tactical Edge Virtual Inglés, tenemos el evento en febrero 15, y la doctora Andrea Limbago va a hablar exactamente acerca de este tema de privacidad, y va a ser un tema muy interesante, si entienden inglés, acompáñennos el 15 de febrero, y vamos a hablar acerca de ese tema, y yo voy a hacerle preguntas acerca de este tema. Ella es una doctora PhD en el tema de privacidad, y vamos a, muy interesante, interesante saber exactamente qué opina ella acerca de esto, y le voy a decir, el amigo mío Andrés Almanza me dio una joya, y me dice que privacidad es un tema de uso, no de acceso. ¿Tú qué opinas? Me interesa mucho escuchar eso, porque es sencillo, pero es fuerte y profundo. Claro, privacidad tiene que ver más con el uso de la información, y bueno, buenísimo que se lo preguntes, y aquí de todas formas sigue quedando, yo creo que nosotros ahorita con todo esto que está pasando, con la privacidad, la inteligencia artificial, y todos estos retos que vienen alrededor del uso de los datos, de la información, y lo que la inteligencia artificial es no solo esta, sino que seguramente muchas otras pueden llegar a ser con el, con este mismo ejemplo, lo podríamos relacionar con el tema de las inteligencias artificiales, que analizan a través de los comportamientos de las cookies, nuestros patrones de preferencia, y eso no es nuevo, ese algoritmo de hecho nació en los años 70, y yo me acuerdo cuando me leí un libro que me pareció, uno de los libros cuando estaba aprendiendo inglés, y dije me voy a forzar a leérmelo todo, un libro complejo, que se llama El Poder de los Hábitos, yo me lo leí todo en inglés, para poder estudiar mejor el inglés cuando estaba viendo por fuera, y me acuerdo tanto que el libro, la segunda parte es la explicación de cómo, adivina quién creó el algoritmo, de hecho, el algoritmo según el libro lo creó Target, Target, Target creó el algoritmo de predicción de patrones, a través de la compra física de las personas, para poder entender los patrones de comportamiento, y sobre todo para poder saber cuál es la demanda, y no sé qué, y tiene una anécdota bien chévere, acerca de que pudieron, inclusive el algoritmo que desarrollaron fue tan bueno, que pudieron predecir, lo ponen como ejemplo, el tema de por qué una, o sea, cuándo las mujeres se pueden embarazar, y un caso muy particular que fue hasta, motivo de demanda, es que a una mujer, lo que cuenta el libro, a una mujer, le llegó publicidad, del embarazo, o sea, le llegó información para que comprara productos del embarazo, porque el algoritmo predijo que ella estaba embarazada, y ella no lo sabía, y estamos hablando de que eso se hizo manualmente, pues a través de sistemas computacionales de esa época, pero pues imagínate lo que pasa hoy, con el tema de las cookies, entonces la pregunta para traer todo ese tema aquí a colación es, eso invade nuestra privacidad, cuando una inteligencia artificial lee nuestras cookies, y puede hacer una inferencia de unos posibles consumos, que en los que yo me puedo ver atraído, afecta nuestra privacidad eso, sí o no, ahí hay un buen límite de conversación y de debate, que podría abrirse, sin nosotros ser especialistas en derecho, pero sí se puede abrir un debate muy amplio, lo estoy pensando mucho, porque este tema del internet tiene que, el internet como lo conocemos tiene como que 20 años, 1980, que la gente comenzó, cuando Mosaic salió, por ahí en los 80, si yo lo comencé a utilizar, digamos que ha tenido acceso masivo, 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 con los suaves, desde los 90, pongámosle desde los 90 hacia acá, listo, digamos, digamos desde los 2000, para estar, que ya, ya, ya ha sido masivo, a nivel mundial, entonces digamos desde los 2000, y sabemos en este momento, que, entonces desde los 2000 están colectando información, que hemos colocado libremente en internet, los niños de ahora, decimos que vienen ya conectados al internet, y yo lo sé 100%, porque mi hija tiene 8 años, y como va a ver, tiene cuentas de TikTok y todas esas cosas, o como ya ven ese coso chino, y de los videos y todo eso, y está en YouTube, y ve, y todas esas cosas, 8 años, o sea, ellos nacieron conectados, comenzando con, siguiendo con la conversación que tú tienes, de cómo han cogido todos esos datos, esos algoritmos, para predecir qué vamos a hacer en el futuro, hacia dónde vamos, y continuando con la conversación de lo que decía Isaac Gassimo, en ese libro de Foundation Series, imagínate estos niños que nacieron en el 2005 en adelante, o el 2010 en adelante, toda la información que tienen, y que van a tener, porque van a ser 100% conectados, exactamente, o sea, nosotros, no tú ya no estamos, no pues decimos que no estamos conectados, todos tenemos el celular, todos tenemos el celular, y está prendido todo el tiempo, ¿sí o no? ahí está prendido, ¿sí? estamos conectados 100%, aunque no lo estemos utilizando, está conectado, entonces imagínate, toda esa información que están colectando, de todos nosotros, y, 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 y que pueden utilizarla de nuevo, para, para, para ver, o como quise, para predecir, qué excepción vamos a tomar, qué nos gusta, hoy nos gusta el verde, mañana nos gusta el morado, por ahí viene el león, no le va a gustar más el anaranjadito, después, o sea, y comienzan a meternos, propagandas y comerciales, y productos, de lo que ellos quieren, que no te nos guste, y eso, eso es, uno no lo puede comprender, pues, yo creo que, ahí sí te complementaría, diría, pues, va a tocar a nosotros, que nos pongamos un poco más diestro, para intentar, como digo yo, evolucionar más rápido, en esa migración digital, y intentar, intentar entenderlo mejor, pues, porque, de verdad que se abren, demasiados debates, con el tema, del, del uso de los datos, y con este tipo de tecnologías, que, veremos más discusiones, de estas en el mercado, muchas, entonces, no sé, bueno, listo, será buena idea, entonces, darle like a todos los gaticos, sí, los gatitos, porque, de verdad, están todos tiernos, van a decir, bueno, si Edgar es una persona, que tiene una tendencia, a gustarle lo tierno, bueno, está bien, Edgar es bueno, aquí está, de madre, Jimi Hendrix, excelente, oh, mira, esta, pues, necesito, sí, oh, jajaja, esto sí es bonito, ahora, mira, por ejemplo, esto, no sé, parece, ah, ahí la gente va a comenzar a decir, que ahí comenzó, el, 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 el coronavirus, y todas esas páginas, pero bueno, no, bueno, interesante esta conversación, esta conversación no tiene fin, no tiene fin, tiene principio, ya vemos, lo que está sucediendo, en Colombia, se utiliza esta clase de servicios, o esta clase de, de chequeos, de, de pasado profesional de las personas, tú dices que la gente que va a la casa, se hace una entrevista, pero eso es más para, eso es, pero es más que un tema psicológico, ¿no? Para ver a domicilio, para, para verificar que tú tengas un buen comportamiento, que sea un comportamiento acorde a la cultura de la empresa, y eso yo no veo nada malo, pero hay, esos servicios donde investigan tu pasado? Pues yo no, no sé si hay de esos servicios, no los conozco, sinceramente, yo lo que sí he visto, es que, lo que sí está pasando, es que, se ha evolucionado para hacer, esos estudios, eso se llama realmente, el proceso se llama estudio de seguridad, ¿sí? Es el que, los estudios de seguridad, los hacen las empresas de las, de sus nuevos contratantes, y ya, ellos sí se encargan de virar en redes sociales, no tanto como con un servicio de estos, de ir y contratar a alguien que me traiga todos los tweets, pero, si miran un poco como tus redes sociales, cómo te mueven la red social, un poquito de eso, y con eso, pues, hacen su, su ejercicio, yo no conozco un servicio como este por acá en Colombia, no, no sabría decirte si existen, esperaría que todavía no, para que no se armen tantos dolores de cabeza, sin embargo, hay que esperar que todo este tipo de cosas pueda suceder, o sea, todo este tipo de cosas pueden suceder. Improximadamente. Pero bueno, eso nos deja mucho para pensar, y la verdad, claro que sí, wow, hacia donde vamos está medio, medio miedo, hacia donde viene lo que viene en el futuro, no tenemos nada, nada, nada de secreto, y ahora le metemos Alexa, y le metemos Siri, y le metemos todas esas otras vainas, todas esas informaciones públicas al alcance de cualquier AI que haga lo que quiera con ella. Exactamente, entonces volvemos al momento inicial, estamos hablando acá un poco del tema de cómo se están usando los datos, y eso claramente nos pone en un gran desafío, de saber lo que se viene con estos temas, en relación al uso del dato. Exacto. Wow, interesante. Estimado, se nos acabó el tiempo. Pues sí, se nos acabó el tiempo, y estuvo muy interesante esta conversación. Muy buena la conversación. Esta conversación, sí señor. Tiene todo que ver con el área profesional, el área de seguridad informática, porque el tema de privacidad es un tema que se nos viene, y se nos vino encima, y de nuevo lo dejo con la juguita de privacidad, es un tema de uso, no de acceso, así que no hay que confundir el tema de seguridad con privacidad. Interesante. Interesante. Listo amigo. Bueno mi estimado. Buenas semanas. Cuídate mucho, que estés muy bien. Gracias a todos. Bueno, hasta luego que a todos. Gracias. 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 Gracias.